Hola mis favoritos y bienvenidas al canal nuevamente Bueno señores, técnicamente u oficialmente se acabaron las vacaciones Ya entramos en septiembre y bueno ya todo vuelve más o menos a la normalidad Ya la ciudad se ve con muchísima más gente, ya no hay estacionamiento, casi por ningún lado Entonces bueno ya volvemos a la rutina Pero hay una cosa señores, volvemos de las vacaciones y por mucho protector solar que nos pongamos Por mucho balsamol a ver que nos pongamos o por mucho que nos cuidamos el pelo o el rostro Siempre regresamos un poco destruidas o un poco descuadradas de como nos fuimos Entonces en el día de hoy yo les voy a traer unas cuantas mascarillas faciales que son buenísimas Tanto para hidratar el rostro, para combatir el acné, combatir unos cuantos problemitas Con los cuales regresamos luego de estas vacaciones Así que en el día de hoy yo les voy a dar unas cuantas mascarillas como ya bien dije Para mi amor volver a poner esa piel y ese rostro todo fabuloso Igual o mejor de cuando nos fuimos Así que vamos a empezar En primer lugar vamos a hablar de una mascarilla exfoliante Que por supuesto lo primero que hay que hacer es retirar todas estas células muertas Toda esta piel muerta, verdad, redundancia Y la nueva que viene pues darle un shot de hidratación pero al 100 En primer lugar vamos a necesitar una cucharada sopera de miel Obviamente almendras y una cucharada de limón Obviamente vamos a agarrar las almendras, las vamos a triturar No las vamos a dejar polvo, sino que las vamos a dejar mas o menos granuladas Vamos a mezclar eso con la miel y con el jugo de limón Y bueno, luego procedemos a aplicárnoslo en forma circular Obviamente haciendo la exfoliación Eso nos lo vamos a dejar durante 15 minutos Y luego de esos 15 minutos vamos a retirar eso con agua tibia No con agua fría, sino con agua tibia Y ustedes van a notar obviamente aparte de la hidratación Van a notar que el rostro está bastante limpio, bastante suave como en toda exfoliación Ojo, tienen que retirar esto con abundante agua Porque con el contener limón, el limón es buenísimo para la piel Pero al contacto con el sol lo que puede crearte o te crea son manchas Así que esto, retírenlo con muchísima agua tibia Pero con muchísima agua mi amor Porque si no, vamos a poner la cosa peor de lo que estaba Así que ya ustedes saben Y la mascarilla número 10 señores Yo creo que esta es la más fácil de todas Es una mascarilla hidratante Hay ciertas frutas que son buenísimas para hidratar la piel Por su alto contenido en agua Y este es el caso del plátano Plátano, guineo, cambur Como lo llamen en distintos países Lo que vamos a hacer es agarrar el plátano Machacarlo y hacer como una especie de pasta Y eso usted se lo va a poner en el rostro durante 15 minutos Se lo deja ahí durante 15 minutos Usted se queda cual estatua Ni se mueva Y a los 15 minutos usted se retira esto Obviamente pero con agua fría Esto lo que va a hacer es hidratar Pero muchísimo, muchísimo la piel Yo creo que esta es la más fácil Y creo que esta la podemos hacer todos Y la podemos hacer una o dos veces a la semana señores Porque cualquiera encuentra un plátano En todos lados venden plátanos Así que buenísima Y la mascarilla número 3 Es una mascarilla contra el acné Ustedes saben que el tomate tiene varios beneficios Sobre la piel Entre ellos está el hidratar El tensor y exfoliante Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy ¿Verdad? O cuando se vaya a poner la bendita mascarilla Lo que va a hacer es agarrar el tomate Partirlo por la mitad Y se lo va a pasar por el rostro Esto lo que va a ayudar es a eliminar Estos benditos puntos negros Que nos salen más que todo en esta zona Y aquí también Y también eliminar los granitos Que nos salgan O que ya tenemos allí Entonces usted se va a dejar eso Por 15 minutos Como ya dije Que me enredo muchísimo Usted va a agarrar su tomate Lo va a picar Se lo va a pasar por el rostro La mitad ¿Verdad? Como si usted se estuviera Poniendo un polvito Usted se pasa Agarra y se pasa su tomate Y se deja eso Durante 15 minutos Obviamente el juguito que le queda Se lo deja ahí Durante 15 minutos Y luego se retira esto Con agua tibia Y usted va a ver Como poco a poco Se le van a ir desapareciendo Estos granitos En el rostro Y los punticos negros Esos que tanto odiamos Así que ya ustedes saben Y la mascarilla número 4 Es una mascarilla Contra las manchas Y aquí Lo que vamos a necesitar Es limón Que ya ustedes saben Todos los beneficios Que nos aporta el limón Y miel de abeja Que ya ustedes saben Todos los beneficios Que nos aporta la miel de abeja Entonces lo que vamos a hacer Es mezclar estos dos componentes El limón y la miel Y con un algodón No los vamos a poner A modo de toquecitos En el rostro Esto No los vamos a dejar Durante 20 minutos Y luego lo vamos a retirar Con agua fría Y como bien les dije Con la mascarilla anterior Señores Tienen que tener ojo Y mucho cuidado con esto Al retirar esto Retírenlo con abundante agua Señores Porque el contacto O la exposición de la piel Con limón Al sol Crea mancha Entonces en vez de quitarnos Las manchas Nos vamos a producir Manchas muchísimo peores Y muchísimo más difíciles De eliminar Entonces tengan ojo con eso Y muchísima, muchísima agua Al retirarnos esta mascarilla Para evitarnos problemas Y la número 5 Es mi mascarilla Favorita de todas Es una mascarilla estimulante Para pieles secas Yo diría que bueno Que hasta para pieles Súper reseca Porque es fabulosa Y aquí lo que vamos a necesitar Son fresas y miel Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la fresa Obviamente la vamos a triturar Y la vamos a mezclar Con la miel Esto no es para comérselo Esto es para ponerse en el rostro Ojo con eso Usted agarra esta mezcla Y se la pone en el rostro Señores Se la deja ahí Durante 15 minutos Ni se mueva Mi amor Mi amor Y cuando usted se quite esto Vamos a cuidar la piel De adentro para afuera Entonces Ahora que regresamos de vacaciones Vamos a meternos un poco más En el carril Yo sé que en las vacaciones Es buenísimo Y está permitido comer Todas esas cosas Gracientas y fabulosas Que a todos nos gusta Vamos a ayudar también Al cuerpo Y a la piel Comiendo más sano Comiendo verduras Comiendo frutas Porque eso ayuda también muchísimo Y obviamente Las mascarillas También ayudan mucho Manitas arriba Si les gustó el video Si la prueban Las mascarillas O las van a probar O las han probado Me lo dejan en los comentarios Y me dicen Que tal les fue En la cajita de información Como siempre Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao chao Ah y si usted no se ha suscrito En el botoncito que está ahí abajo Suscríbase